Ahora, para no tomar más tiempo, la quiero presentar a Constanza Verón. Ella es coordinadora del Programa de Cooperación de Wikimedia Argentina, es profesora de Historia, egresada de la Universidad de Buenos Aires y es gerente del Programa de Cooperación en Wikimedia Argentina. Hoy nos trae su ponencia, que se denomina Los Proyectos Wikimedia desde una mirada latinoamericana, Aportes para la Descolonización del Conocimiento. Constanza, el piso es tuyo. Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a Anabella por la presentación y por organizar todo este espacio y ponernos en contacto también con todos estos grupos y capítulos y que vamos a estar acá, con los cuales vamos a estar conversando. Un poquito mi rol va a ser el de dar un marco general a lo que vamos a estar viendo, voy a tratar de desacelerarme, recuerdo mi interpretación, perdón. La idea un poco de este primer aproximamiento, de esta primera charla, es empezar a dar un marco general de qué son los proyectos Wikimedia, que después vamos a explorar en profundidad a partir de cada una de las presentaciones de quienes vienen a continuación. Entonces, lo primero que quería, digamos, subsanar o aclarar un poco, es la diferencia de lo que vendría a ser Wikimedia de Wikipedia, porque seguramente no se van a estar escuchando muchas veces hablar de Wikimedia, y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es Wikimedia? ¿Por qué Wikimedia y no Wikipedia? ¿Qué es la diferencia? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Bueno, y un poquito este gráfico lo que viene a presentar es todos los proyectos que significan o que son parte del universo Wikimedia. Si bien Wikipedia es el primero y el más conocido de todos los proyectos, que es la enciclopedia libre, abierta y colaborativa, no es el único, sino que viene acompañado por unos cuantos otros proyectos, como por ejemplo Wikimedia Commons, del cual vamos a estar hablando mucho también a lo largo de las presentaciones de hoy, o Wikidata, pero también tenemos Wikispecies, Wikilibros, Wikisitas, Wikinews, y todos estos proyectos están administrados por lo que es la Fundación Wikimedia, y el conjunto de todos estos proyectos es lo que nosotros llamamos Wikimedia, y a las personas que participan en estos proyectos los vamos a llamar Wikipedistas. Entonces, un poco para empezar a profundizar en todo este universo de Wikimedia, quería contarles cuáles son los ejes articuladores que tienen todos estos proyectos. Lo primero es que todos contribuyen desde una mirada del conocimiento libre, el conocimiento accesible para todas las personas, se construyen todos de manera colaborativa, es decir, que distintas personas alrededor van a trabajar y a compartir estos proyectos para ir sumando de a poquito sus conocimientos, su información, y sus realidades en sus distintos territorios, que todos y todas podemos contribuir también a la mejora y creación de esa información. No hay barreras de participación, en el sentido de que no necesitamos pagar para hacernos un usuario, ni necesitamos demostrar antecedentes académicos para participar en él, y particularmente, para dar también una magnitud a lo que vendrían a ser los proyectos Wikimedia, cuando hablamos, por ejemplo, de Wikipedia, hablamos de una enciclopedia que hoy en día está en más de 300 idiomas, y por ejemplo, solo Wikipedia en español, que va a ser básicamente el vector también de nuestras presentaciones hoy, tiene un promedio de más de 12.000 millones de visitas por mes. Esos links donde pueden encontrar esta información se los vamos a estar también compartiendo, pero para darle también un poco de magnitud. Voy a volver un segundo para atrás, y también comentarles que algo interesante de cada uno de estos proyectos, que comparten todos estos ideales que acabo de mencionar, es que, más allá de que sean todos de conocimiento libre, abierto y colaborativo, y que cualquiera pueda participar, lo interesante es que así como en Wikipedia tenemos un mapa, un rompecabezas de idiomas, me gusta pensar en los proyectos Wikimedia también, como un rompecabezas en la forma en que construimos conocimiento. Donde no solo el escrito es el conocimiento que vamos a ver reflejado en la enciclopedia, sino que también vamos a encontrar otras formas de narrarnos. Podemos narrarnos a través de las imágenes, a través de los datos, a través de la biodiversidad que hay en nuestros territorios, y un poco de eso también vamos a estar abordando más adelante. Entonces, les conté acerca de los proyectos, de cómo estos se organizan, pero también quería contarles un poco acerca de quiénes estamos detrás de esos proyectos, y qué es esta comunidad de Wikimedistas. Es una comunidad de voluntarios y voluntarias, que participan de manera libre, en estos proyectos con distintos roles, pero que un eje clave que tenemos que tener en cuenta es que toda esta participación se hace a partir de tiempo libre. Y este tiempo libre tan valioso, que muchas veces es escaso, va también a tener un impacto en la forma en que construimos este conocimiento, y que vemos reflejado también la información dentro del mundo Wikimedia. Entonces, una primera pregunta que se nos dispara cuando hablamos de participación y de acceso, es, ¿es lo mismo acceso libre que cualquiera pueda participar, a que todos participemos, a que todos y todas habitemos este espacio? Y por otro lado, ¿hoy en día, quiénes y desde dónde participan y construyen conocimiento en el universo Wikimedia? Y acá voy a mostrarles dos mapitas. El primero es un mapa de lo que hoy en día son los países que más contribuyen a Wikipedia en español. Van a ver que, obviamente, como es Wikipedia en español, lo que más va a estar pintado es América y un poco de lo que vendría a ser Europa, pero también podría haber gente contribuyendo en cualquier lado del mundo, lo único que necesitan es saber español. Y particularmente, si prestamos un poco más de atención, vamos a ver que España es el país con mayor cantidad de personas activas contribuyendo en Wikipedia, y después viene Argentina y México, y le siguen Colombia, Chile y Perú. Hoy en día, en España hay más de 2.000 editores activos, en México y en Argentina hay aproximadamente un poco más de 1.000, y en Colombia, Chile y Perú, entre 600 y 700 editores y editoras activas. Esto quiere decir personas participando, construyendo y compartiendo conocimiento, en este caso, en Wikipedia en español. Este segundo mapa, que quiero traer un poco también acá, es un mapa que no nos muestra Wikipedia en español, sino que nos muestra Wikidata, nos muestra la información cargada en la base de datos, que es una base de datos multilingüe, abierta y colaborativa, y donde lo que uno puede ver es que los lugares donde hay más luz, es donde hay más información. Y pareciera que hay un montón de zonas oscuras, y también si nos ponemos a mirar con un poco más de detalle, vamos a ver que donde hay algunas lucecitas perdidas, también seguramente coincidan con las grandes capitales, o capitales nacionales de los distintos territorios, pero sin embargo hay un montón de espacios de vacío. ¿Y acaso no se construye conocimiento en estos otros territorios? Y claro que sí se construye conocimiento, pero, como dijimos, Wikipedia también es el reflejo de una sociedad que está atravesada por un montón de brechas, los proyectos Wikimedia en general se ven atravesados por un montón de brechas, y hoy traigo algunas para mencionar, para pensar, que también nos van a servir de disparadores para las presentaciones a continuación. Para que tengamos una idea, hoy en día, el acceso a las tecnologías, a internet, en Latinoamérica, según la Cepal, que también voy a compartirles el link por el chat, solo 11 países de la región tienen entre el 60 y el 86% de sus hogares desconectados, y en los países con mayor conexión todavía hay un 30% de falta de acceso, y después no solo tener una conexión, sino una conexión significativa, una conexión que nos permita poder habitar internet de una manera estable y profunda, y esa conectividad solo llega a un... hay una brecha del 44% de los países de Latinoamérica que no alcanzan una velocidad adecuada de internet. Entonces, cuando hablamos de Wikipedia, de participación libre, abierta y gratuita, también tenemos que pensar que todas esas condiciones muchas veces no alcanzan, porque la primera barrera para participar en los proyectos es tener un celular, una computadora, tener acceso a internet, y también un nivel de alfabetización digital que nos permita participar de estos proyectos. Otras brechas, como la disponibilidad de tiempo libre, volvemos, las dobles, triples, cuádruples jornadas laborales que muchas veces enfrentamos para poder mantener nuestras economías, tienen un impacto también en quienes pueden participar de estos proyectos, y obviamente que podemos profundizar esa falta de tiempo cuando tomamos las brechas de géneros que van a afectar tanto a la participación como a los contenidos dentro de Wikipedia, y por último, también mencionar, porque son temas que vamos a estar trabajando, la brecha de producción en el conocimiento científico en español. Particularmente, esto también va a ser una de las grandes barreras en la construcción del conocimiento en la wiki. Entonces, para ya ir cerrando, lo que vamos a ver a continuación es un poco cómo todas estas diversas comunidades latinoamericanas que nos van a estar compartiendo sus proyectos son parte de esta creación de conocimientos anclados en estos territorios, en nuestras tradiciones, en nuestras historias y en nuestras luchas, y cómo cada una de ellas nos va a poder, nos ayuda o nos acerca un poquito más a iluminar cada vez más ese mapa del conocimiento, no solo en contenidos, sino también en participación, en miradas, en pluralidad, porque algo que creo que es el eje fundamental de los proyectos Wikimedia es que esta colaboración nos acerca un poquito más a lo que es el derecho al acceso a la información, y particularmente a nuestro ideal de que todas las personas podamos acceder por igual al conocimiento, y al conocimiento también que respete, refleje y retrate nuestros territorios. Y voy a hacer acá un esterisco particular porque también vamos a tener una presentación muy especial acerca del trabajo que vienen haciendo los wikimedistas de Nguayunaki, sobre cómo trabajar para poder también poner los proyectos Wikimedia a disposición de nuestros pueblos indígenas, y hacer también accesible y llegar mejor a este ideal del conocimiento también en nuestras propias lenguas. Entonces, sin más, simplemente agradecerles a todas las presentaciones que van a venir a continuación, y también a la organización de todo este evento por darnos el espacio, y ya cedo mi palabra en tiempo y forma.